Hijitas, entonces dales toda la suerte, pues si a ellas faltan pocos segundos para que ellas vayan a bailar. Suerte, suerte hijita, háganlo bien, ya sabe, ya concéntrese y todo va a salir bien. Y mucha fuerza, ¿cierto? ¿Qué les parece chicas si vamos a ver el VTR de lo que ha sido todos sus ensayos de baile? Adelante. Hola chicas, mi nombre es Andrea. El mío Brenda. El mío Firela. Y el mío Yoseli. Y nosotros representamos a la institución educativa Ica Orcilaso de la Vega en la categoría Baile. Todos cuando fue el día del casting, estábamos muy emocionados, pero nos habíamos preparado un montón y supimos que así lo íbamos a hacer muy bien y gracias a Dios pasamos. Bueno, al comienzo estábamos muy nerviosos porque dijimos, no, pucha, nos confundimos y pensábamos que no ibas a pasar, pero cuando nos dieron el puntaje dijimos, pucha, chévere, lo vamos a lograr. Estábamos entre todos muy unidos, muy unidos como una promoción. Cuando escuchamos el puntaje más, no lo podíamos creer, porque hasta lloramos, hasta lloramos, lloramos, lloramos. Tuvimos una fiesta, estuvimos festejando. Justo yo me enteré porque estábamos justo de vacaciones. Mi Gaior, y por el mes, Andrea, como es una viciosa, me dijo, oye, Brenda, pasamos, y yo, ah, comenzó a gritar en mi casa, y yo me dijo, ay, qué tienes, estás loca. Así, desde primer año, siempre hemos ido a las cuatro, siempre, 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 nos encantaba bailar, participar en todos los eventos del colegio. Nosotros confiamos en nuestro talento y sabemos que podemos ganar en este concurso. Así que los demás colegios se tienen que cuidar, porque venimos a ganar. Primer día prácticamente acabamos toda la coreografía y para qué, nos salió súper chévere. Así como te dije, quédate, ahora hay sentido, lárgate. Vamos a dar todo de nosotros, por eso hemos venido a practicar, para que todo salga a lo máximo. Todas nosotras nos esforzamos, ¿verdad?, que un montón para poder pasar, para poder pasar la siguiente etapa, que no creo que esté bien fácil, pero lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Bueno, aparte de mi mamá, sí, sí, siempre, desde el primer año que hubo baile, siempre nos apoyó, siempre, o sea, por mi parte mi mamá, súper. Por mi parte también mi mamá siempre, siempre estuvo ahí, siempre, cada presentación estuvo filmando, nos tomando fotos y todo, y siempre recordamos eso. Nuestros padres siempre nos apoyan y justo ahora especialmente nos están apoyando mucho más, nos dan la fuerza que necesitamos para poder seguir adelante. Bueno chicos, y ahora para despedirnos les tenemos una advertencia, cuídense porque Garcilaso viene a ganar. A ver chicos, ¿y dónde están las palmas? Por favor aplaudan. Denle las fuerzas a las chicas que ellas necesitan justo en este momento para su primera presentación. Nervios deben tener, no tía. Más nerviosos están los camarógrafos, querida, mira cómo está Paul, mira cómo está el roedor. Roedor, tía, se llama Iván. ¿Qué oye? Qué molestas, así, yo tengo que defenderlos a todos y después ninguno me defiende. Claro que sí, son los que más están nerviosos, por favor, cojan bien la cámara chicos, no se les vaya a caer, tengan mucho cuidado porque si no de ahí les van a descontar. Bien, entonces tía, ¿qué te parece si vamos a ver rápidamente las chicas? A ver, vamos a ver cómo está su coreografía. Rápido, que quiero ver cómo bailan. Yo también quiero ver, vamos entonces con la presentación de la institución educativa particular, Inca Garcila, soy de la bella. ¿Qué va? Vuelten y Javier, hermanos de Aipé. Así como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate, así como te dije, te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré. Llegaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás, veo dónde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que en esa otra vida. No hay nada que hablar, aquí se acaba todo, que te vas, te vas, no me pidas perdón que estoy de mal, de mal, y aléjate que el odio puede ser más mal. Lárgate, hace tu vida lo que quieras, ve mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, 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 lárgate, yo te lo digo a mi manera. Fue un error enamorarme de tu izquierda, fuera, fuera, fuera. Llegaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás. Pero no te ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que en esa otra mitad. Lárgate, desaparece de mi vera. Hay dolor, también orgullo de quitarte, fuera, fuera, fuera. Lárgate, vive tu vida callejera. Pero amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera. Lárgate, hace tu vida lo que quieras. Te lo dije, hermano siempre. Lárgate, hace tu vida lo que quieras, ve mi amor, te estoy botando como un perro. Fuera, 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 lárgate, vive tu vida callejera. Perro amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera. Perro amor, tu corazón está en la calle, fuera, 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 ¡Suscríbete al canal!